El gobernador asegura que no es viable un segundo referendo y que el país no es como un partido de fútbol para hablar de segundos tiempos. Gobiernen, no se dediquen a robar, no se dediquen a la impunidad, no se dediquen a amenazar a los opositores, no se necesiten a meterle juicio, eso es lo que deben hacer. Esto no es un partido de fútbol, hombre, es un país. Aquí no es con tribuna, aquí no es con árbitros comprados, aquí no es con ser dueño del equipo de la pelota de los árbitros y de todos los tribunales para hacer lo que le da la gana. Esto no es fútbol, es Bolivia, es un país. Así que no me vengan con primero o segundo tiempo. Lo que estamos viviendo en este momento es el fin de un ciclo, porque lo demás es buscar, de proponer un nuevo referéndum para que entremos en esta discusión. Torpe seríamos y seguiríamos eso. No puede ir a una nueva relegación.